¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Nuevamente con esta oración semanal esperado hasta este día para poder publicar este vídeo porque recién hemos tenido una fiesta hermosa que es la Navidad. Luego vamos a encontrarnos con otra gran fiesta que es el nuevo año que inicia. Queridos hermanos, en todas partes del mundo esta fiesta es grande y entre medio de ambas existe mucho dolor porque hay personas que en vez de disfrutar este tiempo con sus seres queridos, en vez de disfrutarlo con las personas que ama, en vez de compartir con gente que alegra su corazón, este tiempo se encierran, se esconden y solamente ven tristeza, no ven sentido. Hoy querido hermano, en esta semana quiero orar por todas las personas que van a pasar esa falsa soledad en estos días. Escucha bien, falsa soledad. ¿Por qué? Porque existe la soledad sana, la soledad buena y es ahí donde quiero que tú te des cuenta de lo que puedes hacer en este tiempo. En este tiempo existe la falsa soledad como existe también esa soledad hermosa con el Señor. Así como dice el profeta Osea, te llevé a la soledad de desierto para hablarte al corazón. El Señor, cuando nosotros entendemos lo que es la verdadera soledad, la verdadera soledad que enriquece es en la cual nos habla el corazón y nos dice cuán importantes somos. Pero la falsa soledad es aquella que te hace creer que ya no sirve la vida, de que ya no tiene importancia. Hacer lo que hagas ya no tiene importancia, no importa el esfuerzo que le ponga, las ganas que le ponga, esa soledad te va inundando y te hace creer que nadie te ama, te hace creer que nadie te quiere, nadie te apoya, que las personas que tú confiabas te engañaron, te dieron la espalda y querido hermano, esa soledad en esta fiesta hace que incluso tú quieras lastimar tu vida. Hoy quiero orar por ti, que estás pasando esa soledad, porque estos días te recuerdan tristeza, porque estas fechas te recuerdan que pareciera que nadie en el mundo le importa, porque estas fechas incluso te hace creer de que tú no sirves para nada y que no hay amor para ti. Querido hermano, querida hermana, para todo el que le llegue este video, para todo el que le llegue esta oración, Dios te ama y te lo digo a ti, no estás solo, no estás sola, no tienes por qué querer lastimarte tu vida, no tienes por qué creer de que tu vida nunca va a cambiar. Querido hermano, querida hermana, Dios te ama, Dios te ama y si entiendes eso vas a entender de que nunca vas a estar solo y esa soledad en la cual te amargas no sirve, pero la soledad en la cual entiendes que tienes un Dios todopoderoso que quiere rescatarte y salvarte, esa es la que sirve. Por eso nuevamente levanto en alto esta cruz de Cristo, levanto en alto este símbolo de victoria, levanto en alto la cruz que trajo, esa sangre bendita, la resurrección, este medio que Dios usó para traer la libertad al pueblo oprimido y que hoy quiere traer libertad a tu mente y a tu corazón que se ha escondido en esa falsa soledad. Oro por ti, oro por si tú estás pasando depresión, oro si tú estás escondido en tu departamento, en tu casa y piensas que a nadie le importa. Oro por ti, oro por ti si vas a pasar encerrado lamentándote, recordando solo las tristezas de tu vida. Oro por ti porque sé que el Señor quiere sanarte y liberarte. Te invito a que te levantes y lo adores, te invito a que levantes tus manos y le diga gracias Señor porque no estoy sola, no estoy solo. Gracias Señor porque tú me amas. Gracias Señor porque tú me rescatas. Gracias Señor porque en esa cruz me demuestra que verdaderamente soy amado y soy amada. Esa falsa soledad se acaba en el nombre de Cristo Jesús. Esa enfermedad se acaba en el nombre de Cristo Jesús. No estás con el momento para vivir triste, sino que estás con el momento para gozarte porque Cristo te está llamando y te está diciendo lo importante que eres. Te animo a que te acerques en esta fecha a una misa en la cual termines tu año y Cristo tenga la última palabra para tu vida y comiences en la misa del primero de enero del 2019 en la cual Cristo te va a decir tengo la primera palabra para ti porque esa es la que debe reinar. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.